Si últimamente has ido al supermercado y has visto algunos de estos cereales, los cereales crunchy del Mercadona o los chirios de avena del Carrefour o has visto algún vídeo de algún NutriCoach que te ha vuelto la cabeza un poco loca y no sabes qué elegir, este vídeo te interesa. Como hemos dicho, en estos dos supermercados han sacado un nuevo tipo de cereales, que son la avena crunchy y los chirios, en el que vamos a analizarlos un poco y ver cuál más nos puede interesar o nos puede interesar menos. Vamos a empezar primero por los del Mercadona. Como podemos ver, en los del Mercadona son avena 85%, la caja no es muy atractiva, los cereales tampoco son los mejores cereales del mundo, pero tenemos que tener en cuenta también el valor nutricional. También depende mucho del contexto de cada persona y personas en las que este tipo de cereal no le va a gustar nunca o personas en las que poco a poco le irá gustando. Mirando la composición nutricional y los ingredientes de este producto, tenemos unos cereales en los que la harina integral es 85%, de avena, símola de maíz, azúcar, sal, antioxidante. Como podemos ver, tenemos un ingrediente que es el azúcar. El azúcar no es malo, el azúcar es un ingrediente más, un alimento que puede ser más o menos interesante para, depende de qué tipo de persona, si no una persona sedentaria que nunca se mueve, quizás el azúcar no sea nada interesante para ti. Si eres una persona que tiene diabetes, quizás el azúcar tampoco sea tan interesante. Yéndonos a la tabla nutricional, tenemos que este producto contiene 5,8 gramos de lípidos por cada 100 gramos de producto, aunque por ración tiene 1,7. La cantidad por ración que se recomienda son 30 gramos, pero sabemos, entre tú y yo, que 30 gramos no nos vamos a echar, vamos a echarnos más. Y de alto de carbono son 66 gramos, de los cuales azúcares son solo 4,6, una cantidad insignificante para unos 100 gramos. Al siguiente, nos vamos a los de la marca Chirios de Nestlé. En los ingredientes de estos avena Chirios tenemos 90,9 gramos de harina integral de avena, de los cuales el siguiente ingrediente tenemos el azúcar, el almidón de trigo, carbonato cálcico, sal, jarabe de azúcar invertido, corrector de acidez, melazas, aceite de girasol y antioxidante. Prácticamente en ingredientes son parecidos. Ahora lo que tenemos que mirar es su valor nutricional. En este caso, los de Nestlé. Ahora nos vamos al valor nutricional de este producto. Nutricionalmente son menos interesantes que los de Mercadona. ¿Por qué? Teniendo en cuenta las grasas, tenemos grasas saturadas, de las cuales son por cada 100 gramos 6,3 gramos de producto. Es decir, tenemos un gramo más que el de Mercadona. Tampoco es una diferencia abismal. Aparte de que este producto contiene aceite de girasol. Tampoco el aceite de girasol es una cantidad abrumadora. Por eso no tendríamos ningún tipo de problema. Sin embargo, si nos vamos a los azúcares, por cada 100 gramos de producto, aquí ya sí que hay bastante cambio. Es decir, pasamos de tener 4,6 gramos de azúcar libre a el doble, a 9 gramos de azúcar libre. Por lo tanto, lo hace un producto menos interesante. Eso sí, la caja es preciosa. Si nos vamos al precio, comparando el precio, en los cereales Chirios el precio sale el kilo a 9,97 euros el kilo. Viniendo solo 300 gramos en la caja. Y en los Avena Crunchy el precio pasa a ser de 4,38. Estamos hablando que viene en la caja 400 gramos de producto, por lo tanto 100 gramos más que en los Chirios. Y estamos hablando también de que el precio se duplica a los de Chirios. Eso sí, la caja de los de Chirios, preciosa. ¿De sabor? Pues sinceramente, eso va por gustos a gustos colores. Si eres una persona que te gustan los Chirios y estás tomando otro tipo de cereal ultra procesado, sería una buena alternativa, una buena opción estos Chirios de Avena. Si eres una persona ya que tiene el paladar acostumbrado y te gustan los Cereales Crunchy, sería muchísima mejor opción los Cereales Crunchy que los Chirios de la marca Nestlé. Por lo tanto, como conclusión, esto va a depender de mucho contexto. Pero si quieres un cereal que sea nutricionalmente mucho más interesante, tienes la opción de los Cereales Crunchy que aparte de ser más baratos, nutricionalmente son mucho más interesantes. En cambio, los cereales de Chirios son el doble de caros y aparte el valor nutricional no es tan interesante. ¿Ventajas que tendríamos sobre los Chirios? La caja, que es preciosa. ¿Ventajas que tendríamos sobre los Chirios? La caja, que es preciosa.